¡Suscríbete al canal! 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 Que tengo, ostia tengo 6 filetes Esta madera la voy a apartar Me imagino que luego se te spawneará ahora en cuanto a eso Si, pero hay que intentar que no se vaya Que es nuestro pollo Tenemos que cuidarlo David, para donde ha sido, para la derecha o izquierda? Espérame, pero esperadme Y viniendo para la derecha, que yo ya estoy limpiando el camino Vale, 16 entorchas No mentid, que estoy haciendo mis herramientas Y mis cosas necesarias Dios! De hecho Si el pato pollo este se quita, es que no se donde esta Quita del campfire tu Espérate, ahí esta Que, que me has dado? No, es que estaba poniendo ahí Ah vale Trampillas, para que el pollo no se caiga Vale, un segundin que voy a hacer eso Hijo de puta Que pasa Javi, total te eres Para ellos se me hace tirado piedras No se te quiere entrar Entra bonito, entra Entra, entra No tengas miedo, entra Está ahí como que duda, eh Está ahí como diciendo, paso o no paso? No, 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 no Al final no quiso, este si que quiere Vamos, entra Vamonos, les dejamos la puerta abierta Vale Bueno, me he hecho tres Bandajes de estos Javi, por donde andas? Me has tirado la cueva Bueno amigo Ya, pero a que altura? Pues... Llegais a los a... Ostias Espérate bien yo por, por caros Le me di una cuchillada mortal Pero igual seria mejor ir por superficie, no? Digo yo A ver que encontramos Coño Sigue, 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 sigue Vale, paso de nosotros Ese... Ese... No ha sabido frenar Vale Javi, creo que se donde estas Voy a iluminar tienes esa cueva Es la cueva que tienes iluminada, no? Algo iluminada esta, pero... Según esto me sale vuestro, esto estoy de izquierda Ahora estoy en la superficie, eh? Vale, pues espera, yo voy a coger esto Que estas en la superficie? Ahora mismo si Vale Estoy cazando Como un buen perro cazador Cuchiendo por nosotros Yo estoy cogiendo de estas mierdas de fibra No! No! Tío, había muchos pollos que querían entrar en casa No, que te va a echar humo, tío Dios, que cuchilla mortal le he metido Creo que ya tengo para hacerme un yermo de cuero, eh? Tú siempre pensás por ti en los demás Ostias Me comen piedras de estos Mira, dice, mira Bueno por este Ostias Ay, me sigue un perrete Ta Ya no Joder Vale, no te gilipollas Te mate! Toma! Que puntería colega Eh... Estoy... Ay... Aquí hay más madera Que voy a necesitar Y... Tío, no tienes hacha? No Joder Madre mía, que tío No me hicieron wey, no me hicieron Estoy yendo hacia vosotros o no? Que no lo sé ahora mismo Eh... A ver... Lo que no tengo es puta comida ahí, voy empezando a tener hambre Yo llevo, pero claro... Ah, vale, ya Ya, os he oído ahí... Comeros algo Ya, pero creo que no me ha llenado nada A ver, espera Yo tengo... Cinco... Seis filetes Cocinados además A ver, un momentín Ay, me golpeaste con el árbol, wey Vicent Vicent A ver, Vicent Ven, toma Tío Lo he cogido El hacha que me había dado Javi Vale, espera, toma Lánchame el hacha Voy, voy, ahí yo voy, ahí yo voy No sé dónde ha caído, pero ahora te la doy ¿Dónde está? Ah, vale, ya lo veo Eh... Lánchame el hacha ¿Te quieres callar? A que te quedes sin ella El monete te lo agradecerá Quiero mi hacha, quiero mi hacha, quiero mi hacha Quiero mi hacha Quiero mi hacha Bien, tengo mi hacha Es el ha hecho parado Bueno, principalmente... Dios, me ha hecho de árbol Toma yo Lo quiero Yo también te quiero Lo quiero para él Lo quiero para él Era mío El árbol de la destrucción Sí, pues aquí alante también hay unos árboles Hermosos, hermosos Joder, ya ves Estamos deforestados Eso, eso iba a decir Vamos a deforestar este puto planeta ¿Dónde ha sido, Javi? Mira un mini árbol Este chiquitazo Me muero colega ¿Y eso? Un monstruo aquí que me ha jodido la vida Acabo de encontrar un huevo y ahora Acabo de encontrar un huevo y ahora ¿Pero que ha sido más a la derecha? Estoy... La izquierda vuestra, de hecho Sí, mira... Es que salen la brujonita Ya veo los patos estos y ponlo con tu carbón Oh, perfecto Perfecto, porque en caso no quedaba mucho No me estoy cogiendo carbón Voy La verdad es que lo de la brujonita es una buena idea, eh No, es muy cómodo Dios, me atacaste con un árbol A ver, pato, ¿me dejas? Gracias ¡Ay! Voladores, atacan Dios, Dios, me están vomitando Sí, son unos cabrón Luz, fuego, destrucción Dios, me han potado en la cara Es que te querían Sí, ya No poto a la gente, gordo, que la quiero Oh ¿Qué cojones eso habéis metido? Dios, que planeta barra Pero mola, vamos aquí deforestando, eh Como si esto fuera el Amazon Vamos, estamos aquí, vamos Llegándonos todos Yo soy Una planta, eh Un poco respetada Tengo que comerte Me muero de hambre Cago en la puta Cago en la puta Eh... Vale, vale, sí Vamos a dejar esto aquí Creo que después de esto no vamos a tener ningún problema de madera ya, eh Eso espero No Yo creo que realmente mejora del hacha no hay porque no es necesaria No, realmente creo que... que no hace falta Hostia, perretes, perretes Tío, tala desde abajo Eh, ah, hostia Estaba mirando a los perros y se me ha ido un poco la pinza Eh, voy a atacarle Tío Uy, casi Tío, un perro subacuático Joder, tú He metido la hostia del centro, hostia Que viene aquí Aún no le hemos dado Espérate Hostia, que hay tres Aún no le he matado Joder No Dios, que me lanzo la piedra La piedra a morar Tengo que hago un busto a puta madre Sergio, cúbreme Joder Vale Pero mejor con el arco, es que... Vale Digo que mejor con el... ¿Se está haciendo otra vez de noche? Hombre, no, esto parece que va a ser el día todo al rato Joder, pero que rápido, tío Me imagino, sí Dios, me pone que me estoy empezando a congelar Hay que cuidarse Eh... Yo lo que voy a hacer es subo a la nave y bajo Porque es que... Ah, bueno, es otra opción Sí, porque tenemos... Al tener la casa ahí Es una ventaja Voy a picar esta mierda que hay aquí Sí, yo estoy quitando el árbol para que no te moleste Y para llevarme la madera también Hola, chicos Hola Yo te llevo un cacho Tío, es full night Hostias, hostias Es que me caigo hasta a tomar por el culo, tío Oh, 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 oh No, no me he tocado Un momento Haz lechazo ¿Y ese árbol? ¿Y ese árbol? Tío, ¿y este árbol? Oh, cofre Oh, pilla, pilla, pilla Y coge del cofre ¿Pico? Hay un chef spawner, tío ¿En qué? ¿Qué es eso? Creo que debe ser... ¿Eh? Ah, chef spawner, sí, justo Pues hay un chef spawner, tío Hostia, qué bueno Mola Solo puede ser en la nave Hay que ponerlo en la nave Así que tiramos la nave y ya está Vale, yo voy a... ¿Volvemos ya? ¿Entonces? Sí, vamos a ir para tu nave Que su madre llega así que me ha quedado aquí un segundo Eh, espera, voy, sí Voy a hacer una cosa Voy a coger más de estas Sí, vamos a pillar unas pocas Recordad que dentro de las cuevas no se puede volver Ya, ya Te digo para que os de tiempo a salir Tiempo produciendo Uy, 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 uy Ahora paso de esta Tengo una idea de torchas Voy para la nave de Sergio Mira, Sergio Sergio, voy a ponerte el chef Vale Te tiene que poner alrededor del suelo ¡Mira que bicho más feo! ¡Dios! Tiene un montón de ojos Ha suena como un... Mira, 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 mira Que le ves Tiene un montón de ojos Oye, pero Javi ¿Solo se puede poner ahí? ¿No se puede poner en... En la casa? Yo sepa solo se puede poner en la nave Pero... Voy a ponerlo en la casa primero Javi Que te pega Mate, asómate No, no, si ya lo veo, si ya lo veo Cuando vuelvas verás donde te deja Es la polla La... la nave En el techo o algo así No, 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 no Ya lo verás Te deja justo en la puerta donde justo es el pudo Joder Hombre, y que me dijiste Javi Que con el tiempo se convertía en... Ahí está ¿En un cocinero o qué? En una cocinera ¿Con el tiempo? ¿Eh? Me ha dejado ponerlo, eh ¿Casa? Sí Vale, pues vamos a probarlo Eh, los cultivos están, voy a recogerlos Vale Eh, replanta las semillas Vale Y con el trigo si quieres hacer pan Yo también Me voy ya Ve de aquí, Sergio, si quieres No, no, no Me voy, vale Vale Joder Igual límite Vale Uy Oye, ¿dónde está la cosa esa? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué hostia me ha pegado este? Me piro ¿Dónde has puesto lo de la cocinera? Arriba ¿Pero no se ve en ningún sitio? No, que lo he puesto en casa Ah, ¿en casa? Sí Ah, pensé que hubiese hecho la nave Vale, vale Aquí hay un bicho volador que me empezó a meter hostia cosa mala Ostia, qué bueno ¿Eh? Y eso te digo yo que es porque no has visto Con miles de ojos que hay aquí Lo he puesto arriba De la casa He tenido unas hostias Es esto ¿Y cómo va? O sea, o esto simplemente lo dejamos así y ya... Sí, dice Javi que al tiempo sale ahí de... Sale de ahí un chef O sea, que lo he puesto y cuando me he querido dar cuenta había un chef ahí Mola ¿Y ese bicho? Eh... No sé, pero ten cuidado que si no es amistoso Espérate, creo que se la podemos tirar, eh No, 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 abre, abre, abre Que no puedo bajar, no puedo bajar Espera, espera, con el arco, con el arco Ahí está Ahí está Nos ha dado un cuero Vale, perfecto Bueno, yo con toda la madera que hemos conseguido voy a seguir haciendo esto A ver, aquí Yo voy a dejar el cuero que tengo aquí en el cofre, ¿vale? Vale Ah, coño, y los minerales que he pillado Ah, y la carne, acordaos de no cocinarla ya, no hace falta, eh Ah, vale Porque las hamburguesas esas se hacen con... Con carne sin cocina En el cofre que he dejado voy a dejar la comida Vale Aquí, yo en el cofre de los hores dejo el cuero Ah, y también tengo uno de carne, te lo voy a dejar ahí Hierro Plátano Ya tenemos 46 de carbón Yupi Bien, bien, perfecto Vale, el trigo Estas semillas, esto de feeder crown, supongo que es comida para el pollo Es comida para el pollo Si A ver, primero pan Me ha molado lo de esto, es comida para el pollo Y... Todavía no podemos hacer hamburguesas porque... No, ¿cuál es? No hay receta de la... Joder, si ayer si teníamos la receta de la... La... Receta de las hamburguesas A lo mejor porque tenemos que hacer pan primero Si, no, si pan ya tengo hecho A lo mejor es porque la hamburguesas, la hamburguesas tiene que ser humano para hacerla Re... eh... Arroz y automato Eh, creo que a lo mejor tiene que ser humano para hacer la hamburguesas Igual, igual cambian las recetas, puede ser Claro, yo por ejemplo, puedo hacer muchos... Yo por ejemplo, todo lo que tengo para hacer es con bananas Es verifico, eh, me parece que hay cosas para hacer con bananas Volt... Volt... Me sale esta para hacer pan con bananas Claro, puede ser, eh... Igual es eso el cambio de que... Cada personaje tiene sus comidas Si Ah, no, no, que gracia Que será el automato Y aquí... Dia Dia, o Diodia Diodo Wet Y Kiwi Joder, en serio Es que el robot hace comidas muy raras, eh Tío, puto, los nombres de mierda que vienen tus comidas Copper cake pie Pastel de llave de cobre Y esto entonces se hace con... Volt Pulp, que supongo que serán... Las bombillas estas Y Current Corp, que no sé lo que es Joder, pues que pena, porque las hamburguesas, tío, venían de puta madre para todos Ya ves... Porque además todos las podíais comer Porque además todos las podíais comer Oye, yo me estoy emocionado un poco, ¿no? ¿Pues? Habrá que ver el arroz como arroz Porque sigo por ahí... Dios! Hijo de peta De peta Es que me ha pillado un poco por sorpresa Dios! Son pollos que lanzan bichos bomba Sí, eso me han sacado antes Bueno, entonces voy a cocinar toda la carne, ¿vale? Porque pensé que no se podían hacer Pero bueno, así cuantas más cosas tengamos de comida, también mejor Mierda, joder, ya estamos otra vez Mierda, joder, ya estamos otra vez Joder, que... Vale, vale Vale, vale Espera Tuve... No, aquí antes me dio semillas De algo, a ver Vale Sí, vale Entonces yo voy a hacer... Me voy a poner... Es que el problema es que aquí no caben ya casi, joder Oye, gente, tengo una idea Dadme la piedra que tengáis Uff Yo la haré cuando vuelva a casa Vale, voy a poner esa... Lo prometo Miramos la idea, eh Bonibusis Sabes que puedes hacer también ladrillos de piedra, ¿no? Claro, por eso Voy a hacer la parte de abajo de piedra Vale A ver... Pues... Uy Yo tengo poco, tengo 38 Pues posiblemente tenga bastante Joder, me lo estoy llevando yo, tú Voy a ir para allá ya mismo, eh Mirando un poco de oro que he encontrado Ahí Ahí te lo dejo Vale Vale, vamos a ver Vale Voy a aprovechar yo y voy a ir hacia el otro lado un poco Hora de volver a casa Vuelve, acá está, vuelve Mejor no vuelvas ¿Qué cojones es eso? No se ha tomado por culo dejando de vivir Pfff Joder ¿Qué coño? Mierda Que bicho más raro es ese, ¿no? No se nota que lo estás viendo los bichos que hay aquí Hijo de... Cago en la puta Vamos, ven Hostia, que se nos mete en casa No, 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 no Vale, aquí estás mirando Nah, ya está Muérete Tío Recuerda cerrar la puta puerta Nunca cerrar la puerta el tío, eh Es que se no sabe... Joder Déjame en paz Déjame vivir Puto bicho Esa frase es mía Es que, míralo Y ahí está, atrapao, que no se mueve Coño, ya está, ya está, coño, muérete Es como la madre que tiene que salir a matar la araña Jajaja Ay dios miyo, que tonto soy Joder, joder ¿Otro? ¿En serio? Muérete Déjame en paz No me peques Muérete y deja entrar Nos hacen falta armas mejores, eh Joder Pues para eso necesitamos un anvil Pues creo que lo podéis ir crafteando, ¿no? Estaría bien ¿Es suficiente hierro o si? Debería Chaco en la puta me voy a morir, morí Pero eso es lo que tienes que hacer, volver Bueno, está bien Joder, venga ya, yo también me morí Por el puto bicho este, joder, que pesado Hola Vicente Hola A ver, traigo un cofre Hola Yo también he muñito He plantado unas bombillas para mí ¿Ves? Cojones Ya está Joder, otro Pues así, a flechazos Y ya está Se ponen tontos, pues Joder A ver, va a haber más bichos Biche Oh, casquete Oh, casquete Joder, otro de estos Y tres Eh, Javi, la ruta esta queda mejor si la ponemos lleno de piedra No se que te separéis Madre mía No tendréis madera, madera sin cozin tratarlo Debería haber por ahí Por cierto, al final no Antes hemos dicho el depósito este que hemos encontrado de hierro y no me he venido a ponerlo al final No Tengo que venir yo para cogerlos, si es que... La hostia Joder, se me han jodido los ladrillos estos por picarlos Joder ¿Que se te rompen o como? Si, es que los he picado para quitar el diarra que hay, es que los ladrillos si los picas un poco se deforman Ah O sea, si no los llegas a romper se deforman y se convierten en piedra secas No hay madera estrada Eh, tengo yo Y el horror Nunca falles No tengo Párate que termine de picar esto Habíamos perdido nuestro monstruo Dios, tío, ¿tenemos aquí abajo una minicueva? Si No he decidido lo profundo que quiero que sea esto, así que seguramente llegue ahí abajo ¿Y esto sería más difícil de picar, este puerto? A ver, que te lanzo Eh, madera sin tratar... ¿Cuánta quieres? Poca, no hace falta mucho Poquita A ver Me la cojo No, mi arco Ah, es que aquí hay agua verde de este... radiactiva No, mi arco No, mi arco Tú que te lo haces Claro, por eso debe de estar el punto Totalmente No quiero ni saber que habéis hecho Y la madera... aquí la tienes Gracias Esa es muy baja Tío, es que queda guay esta piedra, eh ¿Quieres que te de piedra? Sí, se me da piedra Vale, aquí hay más cositas Se ha seguido pitando un poco Eh, pero sí, después del puente hay más estructura, ¿no? A ver si estaba ahí, ¿no? Eh, no, hemos visto el puente Eh, sí, sí, sí Nada bueno si es verdad las estructuras, no sé que la hemos visto Pero no hay nada de eso Ah, vale, no te sé Es una ventura sirena que mola mogollón Es una gran shit Si quieres traela y hacemos party hard con ella Eh No Es la sirena Probate la sirena y hacemos party hard ¿A qué queremos una sirena? ¿Va a ponerla aquí abajo? Claro, porque renta Qué poco fiastero es el tío, eh Ya ves Hostias, la estoy liando O sea, macho, en este planeta podría dejar de llover un poco No, es que es el planeta de la puta lluvia Como hoy Joder, ya te digo, chaval, lo que ha llovido aquí Uy, es verdad, aquí cambia de bioma, mola Tío, si puedes poner tortes aquí abajo Uy Yo voy a rapiñar los pocos minerales que me he encontrado así Todo random Aquí hay más patobardillas de estos Yo peleé mucho cuando perdimos a Pepper No traigamos a más ¿A Pepper? ¿Quién te ha dicho que podías llamarlo así? Lo llamas así porque lo vas a hacer en la minta Tío, qué cacho de árbol Ya está Y un pene Te mola, aquí cada árbol es de un color distinto En este bioma Interesante Interesante descubrimiento O sea, tengo zanahoria Joder, otro perro come piedras de estos Son ellos que me persiguen Ya estaría bien cazar, voy a cazar un poco más para ver si puedo hacer el yelmo a Sergio ¿Ah, que ya os habéis hecho piezas de armadura o qué? Y yo tenemos yelmo a los dos Qué cabrones ¿De qué? ¿De cuero? Vale, wey Yo lo que estoy yendo a por minerales Vale, para conseguir más Hola, qué pedazo de dios que me acabo de soltar Vale, wey, wey, wey Y de hecho ya ha creado el de Atomodos Vale, wey, wey, wey Más que nada porque luego Acabo de hacer el arco de hierro aposta Oye, como señor, que está cazando más que ninguno Sí, bien, bien, bien De todo modo es el... Es que luego la armadura, la de... A partir de la de hierro, renta más Lo único es que, por ejemplo, el bono que te da de cuero es mucho calor Que las otras no te dan nada Joder, me estoy equivocando siempre Uuu, puente Pero vamos, yo estoy seguro de que con ropa Con algún tipo de ropa, eso... Hola, los bichos que me botan en la cara Deja de botar, colega Gracias Mira, va de acuerdo 37 Joder, otra vez de noche Otra vez Podría meter la noche en este juego con el culo, eh Ya, la verdad es que sí Yo solo os voy a decir una cosa Estamos construyendo una señora casa Totalmente Aunque también molaría Empezar a plantearse lo de investigar otros planetas Hombre, para eso tenemos que tener mucho carbón, eh Si Por ejemplo, en el... En el... En el... Nuestro sistema solar, coño Para eso no hace falta tanto Tenemos que tener carbón, eh Uy, casi le pego un patadillo Y es más, diría de ir con otras naves Dejar siempre la tuya aquí para poder regresar a este mundo ¿Qué más da? Trabornave, ¿sabes? ¿Te aprendes el nombre? ¿Es Irlandía que es mozo de Floripondio? No, pero Sergio, me refiero sobre todo para el tema de... De poder volver a este mundo sin necesidad de tener que viajar Sí Básicamente, por eso lo voy a decir Uy, este bicho ya lo han hecho igual Mete un poco más, ¿no? Coño He llegado a un sitio donde hay bichos que disparan ¡Uh! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Que me disparan Y me muero de frío Me muero de frío y me voy a morir Vuelvete, tío O sea, dale... Uf, justo, 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 justo Dale arre cal, tío ¡Brr! Chaval Como en el LOL Tú dale arre cal y vuelves a guardar Ahí había un bicho que disparaba, eh O sea... No sé yo qué habrá allí, pero... ¿De dónde cojones viene esa lluvia, colega? Me voy a meter aquí A entrar en calorcete Tío, pero es que esa lluvia, ¿de dónde viene? Me quedo en calor Me quedo en calor Que igual son bows, tú, que tampoco te ansies No, esto es comida Que no puede entrar, es lluvia No, miradlo, es que no puede entrar ¿Cómo entra la jodida lluvia? Dejad que me lo explique Eh, ¿qué es esto? Ah, sí, que he cogido... Vale Ahí está En cuanto llego aquí y no veo el techo Empieza a caer lluvia Me subo aquí y no cae lluvia Vengo aquí Empieza a caer lluvia Subo No cae lluvia No cae lluvia Aquí cae lluvia Es mato de... Dios, pero... ¿Por qué habéis puesto esa mierda ahí? Coño, ¿no queréis ir a la trajera? Pues ahí la tenéis Sabéis, nos ha puesto la lámpara de... Que parece esto un cine porno Guay Joder Qué poco entusiasta, tú Guay Por detrás Vale, bueno, vamos a cocinar la carne Para tener, porque tengo aquí un par... Y eso podrías rentar Joder, que de filetes haya, tú No hacéis bien, torreita No hacéis bien Sí, que de hecho ya no me queda ninguno para mí Me... Matar a algunos O me quedo... Como me muera... Me cago todo A ver, tío Dale estelas Una salida de este Lo que voy a hacer aquí es crear una salida y luego hacer mina Porque aquí tenemos entrada mina Uy, no pones esto, tío Joder Jodidos los bichos, tío, que les estás pegando con el arco Me vuelven a saltar como putas Solo me ha dado tres semillas de bombillas Mola plantar bombillas, tú Me encanta Volt Bulb No sé qué mierda es, pero... Vale, nada, nada, nada Estoy mirando a ver... Lo que tenemos así para... Vale... Vale, y el resto trigo yo creo que va a ser lo mejor Vale, y el resto trigo yo creo que va a ser lo mejor Se oye un caballete No, no es un caballete Es de los muchos morados Esos de mierda Pues hay como si fuera un caballo, chaval Vamos, de estos que además Se queda una trapa que así no puedo pasar Básicamente Y recemos porque no puedo pasar Porque eso tiene pinta de meter el horror Gracias No, aporta Oh, sirena Party, party, party Joder Ay, Dios mío ¿Qué haces, Javi? Que es party, party, party Y la sirena Y Javi, lo que le decía a Sergio Como aquí abajo tengo una mina Estoy pensando en hacer aquí como una salita Y después acceso a la mina Me comprende Me comprende Carrot seeds Hay que mirar Habría que mirar bien Las comidas que Las recetas que tenemos cada uno Las recetas que tenemos cada uno Y ver el tipo de elementos que podemos hacer cada uno Porque si cada uno tiene una receta Pero luego lo que salga lo podemos comer todos Ya Pues, eh Pueden salir cosas interesantes Claro que lo que salga lo podemos comer Esta es mazo de tonto, tío Pero demasiado Es que estoy roto Esta es la cocina, Sasquero O sea, ¿dónde la has puesto? ¿Dónde la has puesto la cocina, Sasquero? ¿No la ves o qué? He dejado ahí más cuero Ya hay cuatro de cuero Qué asco Ojos pinchados en palos Puedo crecer Qué asco, tío Pero yo que como, colega O sea A ver, realmente yo lo que creo es que Todos podemos comer lo de O sea, todo ¿Vale? No hay alimento que no podamos comer ninguno Pero Claro que es eso Que cada uno tiene una receta distinta Y luego, pues Ten en cuenta que cuando Cuando empiezas el juego Empiezas con semillas de trigo Y con otras Que son Específicas de tu raza Javi Ya Ya basta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te puedo? A dormir A dormir A la Yo soy bici de tirar una bomba en medio Tengo bombas, eh No, 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 no No hagas el animal Vicen, cago en Que se lo está pensando el cabrón, ¿sabes? Que es que es lo peor Oye, amigo Fuera No tires una bomba aquí en casa No seas capullo Te la voy a lanzar hacia encima Que encima te hace daño Porque a Javi antes casi le mato, eh Sí Cuando se come la bomba Javi, te está molando cómo queda esto A ver Y no, pues Encima con la esa Es como Que idiotas que somos En fin Ah, si habéis hecho también la esta para Para la armadura Pues claro Vale Yo es lo que digo ¿Por qué no vamos, por ejemplo A la nave ahora de Javi o de O la tuya, Vicen Y vamos al planeta en el que esté Claro Podría hacer eso para Una vez que hayas investigado este Mi nave no Porque mi nave lleva a este Hostia, es verdad ¿Tu nave trae a este? Sí Su nave trae a este planeta Ah, o sea Que tu nave también está en este planeta Joder Sí, la de Javi sí La mía De todos modos, una cosa Eh, más a la A la Izquierda Mucho más a la izquierda Me parece que había más cosas Interesantes Porque había un tío Que me ha disparado Creo que era un tío No sé si era una persona O que era Pero Seguramente El caso que me ha disparado Entonces habría que investigarlo Porque Joder Nos vendría bien tener Armas mejores Pues la peza espada Que tenía yo antes Y se he perdido Pues imagínate Hostia Que yo tenía una De 69 de DPS O 60 O no sé cuánto A partir de tu partida antigua Me refiero a mi partida De Del Del Me acabo de emocionar Y me voy a morir ¿Qué has hecho? No, porque me he caído En un sitio Y había un montón de monstruos Pero por suerte Todos pacíficos Vale, ya se está haciendo de día Y pues llevaremos ya No lo sé No sé más o menos cuánto llevamos A ver Pues si Llevamos unos 40 minutos Como el capítulo anterior Salió un poco más Más corto Que este sea de 40 minutos O un poco más Incluso si queréis No me importa ¿Por mí? Porque el anterior salió De 20 y pocos Creo Al final no llegó A la media hora Por mí como queráis Entonces Dios, ya me han trolleado ¿Dónde estás tú? Dios, te habéis pesado un monstruo Le pegas y hay 5 realmente ahí Bueno, había 3 aquí Yo me voy a coger unos pocos de filetes Por la llave, cabrón Quizá explorar mi mundo O otro mundo O lo que queráis Por la zona que ha dicho Sergio Que todavía decía Que había cosas más guays Tenía pinta, yo creo Yo me voy a llevar Como 7 filetes ¿Vale? Dejo 6 aquí Y esto me lo llevo Así for free Hola, pato ardilla Javi, ¿dónde estás? Padre chavo Joder Ay, madre Estoy visionando el terreno Te sigo Voy para allá Vale, vale Yo me voy cazando Por superficie, ¿eh? Y te voy cazando Soy un perro cazador Así me gusta, güey Perro cazador Tu casa Mucho, güey Ya Ve casi Pues jodete Joder, ya están los perros Come piedras estos Yo quiero cazar Para cazar Oye, me sigue la piedra, tú Casar Para cazar Joder Ahora por detrás Venga ya, tú ¿Qué troleada me han hecho? Voy a tu auxilio Joder ¿Dónde estás? ¿Qué te voy a traer? No, es que me morí Es que me han hecho una troleada Porque he ido hacia la derecha Para ir a buscarte Y luego cuando he vuelto Hacia la izquierda Resulta que había más perros Otra vez Y era como Pero venga, tío Si han spawneado ahora No me jodas Es falso Muy falso Bueno, vuelvo para allá Soy vender y dominaré el mundo Y una ramita iba caminando Ajá Y una ramita iba caminando Está perturbada esa canción Es de vender, tú Joder ¿Puedes dejar de dar miedo, hostia? Venga ya, tío Pero en serio Parad ya Voy a ir a tu boca No, no, si ya voy yo también Y una ramita iba caminando Ajá Ya, monstruo Mostra Mostra Eres un monstruo, colega Come mela, monstruo Come mela Come mela bien Come mela entera Joder Joder Me ha doble un cuero, sí Y el monstruo Perrete Perrete Perre... Olo Perrón la jeta y salió volando Oh, sí El amor O sea, un pájaro de estos No, no, me jodas Uh Le maté de tres hostias, chaval No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Joder Javi, ¿dónde coño estás tú? A ver... Viendo Ya, ya, estás aquí, estás aquí Venga, chaval, te salvo el culo Y bueno, como que uno me lo he cargado yo con la flecha Mentira Hay un volador por aquí, me dice No, yo me he cargado un nuevo volador también ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vaya, o sí, o sí Ya, o ya Me mojí los pinces Joder A mí no me ha pegado Estos son los que mejoran, tío Los supernazis ¿Ves? Claro, tú, yo soy el cebo, ¿no? ¡Coño, ya! Los rojos son imposibles de matar ¿Hombre? Anda, otro pollo Fíjate Tenemos otro pollo En casa Ay, qué mono Y está subiendo las escaleras Ay, qué mono Es que no queda más Después de Pepe Bueno Es que este me cayó bien Para olvidar a Pepe A mí ya no me riegas Tío, para olvidar a Pepe He tenido que adoptar a Conrad Conrad Joder, vale nombre tú Vale nombre Es el mejor nombre del mundo, Conrad Conrad, será mi nuevo amigo bien Espero que algún día O sea, espero que nunca tengas hijos, macho Porque tú le vas a poner unos nombres Que le vas a joder para toda la vida Mi hija de ese juego se va a llorar Pepe Ya, ya lo sé Por eso espero que tú tampoco tengas hijos Y de pedido, plácido ¡Dios! ¡Dios! Deja de saltar, como... ¡Hola! ¡Hola! Me acaban de hacer un Sergio Todo aparecido detrás ¡No! ¡Hostias! ¡A que me la has tirado tú en la jeta! Coño, le he pegado yo Ha sido tú el que me ha tirado el vuestro en la jeta ¡Aronimo! ¡Hola! ¡Ya tenemos cocinero, gente! ¡Oh, sí! ¿Es o era? Es un robot A mí es una cocinera humana, de hecho ¡Árbol! ¡Mira, aquí cambio el bioma otra vez! Nos ven, nos ven, nos ven de mazo de cosas, colega Sí Aquí estáis al bioma este, bueno Pues eso, ya digo, habrá que mirarlo bien porque puede resultar muy interesante ¿Degio? Ahí hay bichitos feos No dejes el árbol por talar, ahí nomás Ah, ¿le quieres tal...? Joder, pues talado Talando nomás Era mei... ¡Hola, Vender! ¡Ya! Te he ido a la cara, tú ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rom! Aquí hay más No, ¿por qué...? Vale Vale Pero no... ¡No, no, 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 no! Los patos que... Los patos estos Patos ninja Pero... ¿Por qué matas a los patos? Los patos son tus amigos Me cae, me cae, me cae, vale Los patos son tus amigos Los patos ardillas son tus amigos Tienes que prender a respetados Cuidado que no va al pato ese ¡Cuidado! Joder, que me buffa, tú Que me buffa la cara ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Mira, mira, ¿qué? Yo he dejado... Yo he dejado... Que de... Te la quiere liar, tío Hay... hay un cuevo Yo voy a coger... Fibra de esa... Aquí hay mucho carbón Hay nomás Pues pilla Porque para ir a más planetas nos vendrá bien Yo creo que eso lo podemos hacer en el siguiente capítulo Ir al planeta de Vicen Al planeta de los simios Al planeta del molete Claro De los simios comunistas Eso es ir a la antigua urs ¿Vamos a la antigua ursia o qué? Claro que sí, tío Claro, 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 claro Javi, sí ¿Tú has tomado valium de tu... De tu medicación? O sea... Tu medicación, vamos Eh... Me cocires tu pene y no me lo das Porque no vienes a verme Que han dicho que no voy a ir Que yo soy de domicilio, ¿no? Pues muy mal Es una puta lujo Tienes que venir No, no, perdona Chaval ¡Cofre! Joder, macho Todos los cofres los encontré vosotros, cabrones Toma, un arma Oh, sí Creo que es un... ¿Qué tal es? Creo que es un pinchi Es de PS10, pero es un pinchi ¡Hala, no! Es una katana Si no la quieres tú, pa' mí, eh Esa, ¿quién? O sea... Siii, tengo armas, siii Ya no te vas a ver Bueno, yo voy a ir por la superficie Voy a ir un poco más Vamos a seguir un poco más Joder, por aquí Y ahora mismo voy contigo Pero, yo voy por la superficie porque ya digo que yo creo que había algo interesante Y acabo de encontrar aquí un montón de hierro, entonces A no ser que fuera un pájaro lo que me disparó ¿Qué... qué? Es un pájaro, es un avión No, es el monete congelista Yo tengo colores que disparan Joder, ¿por qué estoy...? Din, din, din din, 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 din din... Oh, cielos Dio, entre el coordinero robot y el pollo aquí dando vueltas Cada vez que solo me pego unos sustos Joder Cochinero, ¿cómo borráis la puerta? Se va a ir. No, no, si por eso lo he puesto en el piso arriba, para que no pueda bajarse. Le engañé, le engañé vilmente. ¡Holo! A los bichos rojos ahora me los cargo de una hostia. Tío, estás demasiado roto. Riot va a tener que enarfearte. Como a River, ¿no? Claro. Joder, y otra vez hace de noche, es que no me da tiempo a llegar a ningún lado. Pues sí. Aquí hay una casa, y hay un tipo. Tipo en directo. ¡Esperame! ¡Esperame! Uy, me meto en su cama. Uy. Rainy man. El tipo está aquí abajo, y hay un gong. ¿Hay un gong? ¿Qué dices? De estos que suenan. No, pero no hay... ¿El tipo está desde el de abajo? Supongo que es este de aquí. Hola. Hola amigo. Hola amigo. Hola amigo. ¿Cofre? ¿Cofre? ¿Dónde? Otro arma. Ese va a mí. Me lo pido. Ya va. Estoy probando donde encontrar un bichón así. Yo me voy a llevar esto para casa. No. Hola, me ha matado de una hostia el bicho este. ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? Había un bicho en la cueva y me ha matado de una hostia. Coño. Así va a ser el gol de... ¿Pero qué pasa? ¿Quién dispara? Oye Sergio, joder. ¡No! ¡No! ¡Deja de vivir! ¡No! ¡Oh! ¿Qué es el tipo este? Me voy a... Disparando a estos. ¡Uy! Me mataron. ¡Uy! 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 ¡Yo quiero mi arma! ¡Pásame mi arma, wey! ¡Capa un pezo, mi arma! ¿Dónde estás? Yo te... yo te voy un pezo. En casa. Va. Espera. Yo voy a ver cuál es mejor. Vale. Que cabrón. Que cabrón. Será puto. Bueno. Mejor que la mía ya es. Que la que tenga la mía. El cocinero. ¡Hola! Lo que hay fuera. ¿Qué hay? ¡Mátale a todos! ¡Os mataré a todos! ¡Tadme píxeles! Me mola esto de plantar bombillas y que... Bueno, bombillas. O algo parecido a bombillas y que crezcan. ¡Tío! ¡Qué majo es el robot! ¡Es súper feo! ¡Hola, bicho! ¿Dónde estás? ¡Oh, sí! Con el hacha en una mano y en la otra la linterna. ¡Bonebú! Con el pico no se puede porque son dos manos. Ah, insisto. ¿Y estas dos puestas puestas aquí? Pues para separar... Para que no sea... ¿Y si es el jefe de esta? Si estás perseguiendo un bicho en plan nazi, pues... Eh, llevo un kit médico. Ah, mola. Un mediquid. Si. ¿De qué era eso? Los mediquid. ¿De qué de dónde eran? No. Eh, yo... ¿Dónde tengo las semillas de las... Bombillas? Javi, ¿qué cojones haces? ¡Pegarte! ¿Dónde coño están? Ah, porque estos son... No, pues vamos a tomar el trigo. Luego voy a ponerle así las bombillas. Tiritiritiritiritiritititi. Ok. Un large old chest. ¿Topoco? Javi, te debería incluso poner más baúles en... En la zona de acceso a la mina. Vale. Si, o sea, abajo. Sí, en la zona de la piedra. Eh, vale. Yo... Creo que voy a terminar el capítulo ya con... Una cosa. Tío, ven a la mina. No, no. Subid, 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 subid. ¡Una mina! Tengo que vengas para verlo. Ahora, ahora voy, pero vamos, ya lo vemos eso en el siguiente. Mira, 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 mira. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Bueno, ¿qué te has traído? Tienes que dar cola, eh. Ya, eso es lo que hago. En fin, el caso... Bueno, vamos a bajar para la mina rápidamente. Ya es lo último. Joder, esos bichos de ahí dan un mal rollo que no veas. Son feos. ¿Qué coño? ¿Para qué has puesto estas puertas? Coño, ¿para qué hagan de separación? Pues si tú estás persiguiendo un monstruo nazi. Uy. Mira, esto está roto, eh. Aquí vamos, seguimos bajando hasta el inframundo y hasta que encontremos más minas. Pues sí, también es verdad. No está mal, no está mal. Bueno, venga, vamos arriba. Y despedimos el capítulo por aquí. Bajo y os vais y no se va a olvidar. Y te cerramos la puerta. Eh, pero... Ah, vale. Digo, ¿cómo se sube? Vale. Mierda, me la lío. Pfff, cobrero. Oye, ¿y esto es que...? Hola, 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 vamos a... Venga, seguimos aquí con... Con los arcos, con los arcos, coño. Vale, nada. No tengo ninguna lluvia de sangre. Con los arcos, coño. Pero... Son cabrones. El cocinero está durmiendo. ¿Hola? ¿Lol? ¿Cómo ha bajado? No lo sé, pero está durmiendo. Vale, es... Esto... Yo es lo que me imagino que pasa... Bueno, ya lo miraremos en la wiki, a ver cómo... Bueno, pues nada. Pues dale. A dormir. Y nos vemos en la próxima partida. Chao. Hei. nope, no. Woo. Hei! Hei! No, hei!